bienvenidos al segundo episodio de afuera de la caja un podcast para hablar sobre salud mental abriendo la mirada y la cabeza en este caso vamos a tener una nueva entrevistada ella se llama micaela nichea es acompañante terapéutica en instituciones educativas y además es estudiante en psicología de la universidad nacional de la plata cinema lejos la presento y le doy la bienvenida bienvenida amiga cómo estás todo bien y vos todo bien bueno hoy vamos a tener una charla interesante vamos a hablar un poco sobre qué es ser que implica ser acompañante terapéutico que quizás es una figura que escuchamos pero que muchas veces quizás nos conocemos en profundidad la especificidad salvo que nos toque de cerca la necesidad de contar con uno así que bueno vamos a arrancar con la primera pregunta que vendría a ser cuando la gente recurre a vos y en qué consiste más o menos tu trabajo bueno la gente recurre a mí bueno en este caso cuando suinche o bueno o menor a carbón necesita un acompañamiento personalizado dentro de institución educativa en la que está concurriendo y a veces es recomendado por institución educativa se charla se trabaja en derivarnos a un terapista o en un profesional de la salud y luego que se evalúa que si es necesario que tenga acompañamiento terapéutico ahí bueno se empieza a acercar o bueno hablar con con atés me has preguntado también en qué consiste mi trabajo y mi trabajo consiste en acompañarnos dentro dentro de la escuela en que su participación sea sea activa dentro dentro del aula y también bueno que en base a su potencialidades y se pueda y su paso en la escuela sea sea menos sea sea llevadero bien y yo tengo yo tengo esta pregunta que quizás muchos también la tengan en qué se diferencia un acompañante terapéutica del resto de profesionales que hay en el sistema de salud mental se diferencia bueno en nosotros no 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 medicamos no interpretamos y trabajamos con un equipo interdisciplinar y el equipo interdisciplinario formado por profesionales de la salud mental nos dan indicaciones para llevar el tratamiento digamos a la cotidianeidad bueno en este caso a la escuela sí que se pueda que sea algo constante en tratamiento acompañar supervisar que esto pueda pueda ser dado también bueno elaborar estrategias para que el niño se sienta como no en contenido escuchado cómo es ese proceso de mediación entre institución en este caso de institución educativa e inserción social de un paciente o sea cómo es esto de partir de quizás cierta derivación o consejo instrucciones que te da un profesional y cómo es acompañar efectivamente a alguien en sus procesos de socialización que se pone ahí en juego y se pone en juego mucho en crear primero un vínculo con el paciente conocerlo conocer su contexto familiar conocer el contexto también de su de su paso digamos por la escuela y conocer también en lo que lo que nos brinda la información que nos brindan los profesionales en la salud mental con los que vamos a trabajar en todo todo sirve más que nada para para que acompañamiento sea realmente personalizado y tenga en cuenta las sus objetividades de mini no en respecto como como se acuerda para institución educativa bueno mismo uno no puede ingresar así como así a la escuela y primero cuando se tiene que tener la supervisión de un médico clínico su color en el psiquiatra también la idea digamos es que tengamos a alguien que supervise y avale nuestro nuestro lugar en la escuela en el libro bueno si se charla con con la escuela si se apuera digamos en nuestro nuestro horario en los días que vamos a ir y luego esto se se aprueba por inspección y luego recién ahí podemos ingresar y con qué desafíos particulares te encontraste porque entiendo que una cosa es partir de bueno la teoría o partir en este caso también de la burocracia es y bueno estos son los pasos iniciales que se siguen pero cuando quizás una escuela algo como desafíos propios ahí que van pasando que te pasó a vos si sucede que bueno a veces hay que explicar nuestro nuestro rol en qué consiste que vamos a contener que vamos a trabajar principalmente con tensión emocional y socialización que bueno que en línea pueda prestar atención a las propuestas en docente que puedan sentirse cómodos en el contexto áulico con compañeros y demás y que bueno principalmente nosotros no nos encargamos de la tarea digamos de una mayo o una maestra integradora ya que a veces sucede eso viste que nos encontramos con con que los docentes que nos nos preguntan y no sólo bueno cómo relacionarse cómo crear un vínculo con estos acompañantes sino también cómo cómo enseñarles eso sí me mucho tengo mucho con con dispones a realidad decir bueno yo voy a trabajar esto me voy a enfocar en esto y quizás sugerir o ir charlando en la posibilidad de que tengas en una maestra integradora eso 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 más que nada viste de comentar que cuál es nuestro rol y delimitarlo también ya que a veces sucede esto que el acompañamiento se vuelve también tan personalizado y demás que uno a veces termina haciendo un poco el rol de otro de otra persona digamos un docente cosa que bueno no debe suceder pero en el lugar este cuando te chocas con con la realidad dentro del aula a veces sucede bueno que que se desdibuja un poco nuestro rol por eso es importante siempre ir marcándolo eso es lo que quería llegar porque me parece como importante también esto es lo que iba al principio no como bueno si nosotros escuchamos hablar de compañías de terapéuticas pero de repente yo misma escuchándote ahora como me di cuenta entonces no la tenía tan en claro bien para ir cerrando te quería preguntar con qué tipo de herramientas trabajas para acompañar la construcción y el sostén de vínculos sociales de algún paciente no tanto a nivel profesional tuyo o sea con qué tipo de herramientas contas como para con tu paciente con tu compañía de en este caso que extiende un poco más la pregunta pero me parece interesante esto también no desde cómo se le denomina paciente a compañía de sí bueno yo le digo a acompañadas a las niñas con caldas que estoy o acompañaditas igual bueno hablando porque si son muy chiquitos trabajo en lo que es jardín actualmente estoy en salita de 4 y después bueno estoy en primaria también en tercer grado entonces sí son son muy chiquitos bueno como estudio psicología es imposible no 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 utilizar las herramientas digamos que nos brinda nuestra nuestra carrera y me parece súper súper importante conocer cómo cómo es la dinámica familiar ya que lo que uno si bien uno trabaja dentro del aula y uno trabaja en lo que es rutina ayuda a la estructuración del niño y es algo que uno busca que se puede interiorizar que se pueda llevar a la casa y y siempre bueno se se prioriza esto trabajar con la familia y este conocer el contexto a mí me gusta siempre realizar una entrevista antes de tomar el acompañamiento en como te dije con esa familia puede ser aline en lo posible verlo verlo jugar y bueno tener una entrevista con con el equipo interdisciplinario que me va a supervisar tener una entrevista con la escuela y después primordial construir un vínculo con el niño construir un vínculo y también hacerlos sentir contenidos que pueden expresarse siempre también es que evaluar sus necesidades es un mismo modo de aprender también y también bueno observar la observación también es muy importante observar cómo se desenvuelve con sus padres en sí hay muchas muchas cosas para 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 utilizar este todo todo sirve para para que este sea menos usas a pasto su paso en el en el en el en el en el en el fuera y también bueno tener en cuenta que más que más allá del diagnóstico o con la patología no no deja de ser niña y debe ser tratado por razón como niña desde esa edad como no más en vivo y siempre bueno es elaborar estrategias porque lo lo ideal es que se pueda desenvolver su niña se mira acompañamiento y que sea autónomo y que yo no 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 esté todo el tiempo como un mediador para que pueda también compartir con sus pares claro porque en definitiva se trata de acompañar procesos exactamente bueno lamentablemente llegamos al final te quiero agradecer mica muchísimo fue súper clarificador este encuentro espero que también para que quienes se escuchan sea tan enriquecedor como como lo fue para mí y bueno muchas gracias a vos por por el espacio y la verdad que sí poder fue muy bien a la charla muy enriquecedora bueno muy bien y así damos cierre al segundo episodio de afuera de la caja un podcast para hablar sobre salud mental yo soy Vic Rubino sin más hasta la próxima adiós y Gracias.